Nos acompañan a tratar de hacer un repaso para entender la semana informativa o por lo menos una mirada sobre ella. Cuatro puntos para repasar rápidamente, para pensarlos por lo menos. El primero es, obviamente, el tema de los PEM, hartante, cansador, pero el tema principal en la agenda informativa en la provincia de La Rioja hace mucho tiempo. En esta semana, ¿qué se avanzó y qué no? Hubo una reunión, se encontraron los concejales de Vamos La Rioja con los concejales del peronismo y con los legisladores provinciales de Capital del Peronismo y de Vamos La Rioja. Se habló de conformar una mesa técnica, pero por ahora la mesa técnica no avanza. En el medio, la situación dentro de la ciudad en materia sanitaria es cada vez más grave. No se está recolectando la totalidad de la basura. Uno se encuentra con microbasurales en diferentes lugares y se agregan dos elementos. Uno de ellos es el que tiene que ver con lo cotidiano. Empezó a aparecer mucha gente que ofrece levantarte la basura en tu casa. Pero esa gente que levanta la basura en tu casa y que obviamente el vecino le dice que sí, porque se saca la basura de encima, no va al basurero, la tiene en cualquier otro lugar. Entonces los operativos de emergencia de la provincia y de la municipalidad se ven con ese problema. Y el otro fue el incidente con controversia polémica en la Ruta 38 de este camión que fue intentado abordar por cuatro personas, que el municipio denuncia que realizaron disparos con armas de fuego, que hay dos personas detenidas, originalmente eran cuatro, pero dos fueron liberadas, y que desde otros sectores distantes al gobierno municipal plantean que no hay ninguna imagen que compruebe que fueron disparos de armas de fuego los que estuvieron involucrados. Bueno, la verdad, la situación cada vez más grave y más preocupante. Segundo punto. El segundo punto tiene que ver con el gabinete. Aunque todavía no es formal, todo indica que va a haber dos renuncias en el Tribunal Superior de Justicia. Esas dos renuncias en el Tribunal Superior de Justicia van a implicar que se generen movimientos dentro del gabinete de Ricardo Quintela. El primero es que se va a cubrir el cargo de Ministro de Justicia. Ahí todo indica que iría Miguel Ángel Zárate, actual asesor general de gobierno. Como Zárate va de Ministro de Justicia, ¿quién va como asesor general de gobierno? Pedro Goyochea, exdiputado provincial. Y, por otra parte, va a haber que cubrir la Secretaría de Justicia, porque los dos lugares en el TSJ los van a estar cubriendo la ministra Gabriela Cis y la secretaria de Justicia Karina Becerra. En Desarrollo Social, aparentemente, Alfredo Menem, quien es el segundo o era el segundo de Gabriela Pedrali mientras fue la ministra, ocuparía ese lugar de Ministro de Desarrollo Social. ¿Tarcer punto les parece? El tercer punto tiene que ver con el FMI. Puede parecer muy lejano qué puede significar para la provincia de La Rioja que haya o no acuerdo con el Fondo Monetario. El tema no es tanto el acuerdo, el tema es qué diga o no diga el acuerdo. Y ahí lo que la provincia de La Rioja está muy preocupada es que si el acuerdo con el Fondo Monetario, que termina firmando el gobierno argentino, implica ajuste, uno de los afectados justamente van a ser los estados provinciales, porque menos recursos van a llegar a las provincias. Así que, tanto la diputada nacional Pedrali como el diputado nacional Ricardo Herrera, que asumieron en estos días, plantearon públicamente que les preocupa muchísimo qué va a terminar pasando con este acuerdo con el Fondo. En principio, el viernes hay reunión de los gobernadores de Norte Grande. Ahí va a estar Quintela en la asunción de Gerardo Zamora y uno de los temas principales va a ser esto. Finalizamos el cuarto punto, ¿les parece? Lo cerramos. Tema COVID. Ya está trabajando tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Educación en una doble variante para el 2022. ¿Qué les preocupa? Como esto de la variante Omicron todavía es como muy, digamos, poco preciso del impacto que tiene, sí se sabe que hay más probabilidad de reinfección, sí se sabe que es más contagiosa, no se sabe si requiere o no más internación, aparentemente, por ahora, pareciera que no. El Ministerio de Educación ya está trabajando con una variante bimodal para el 2022. Es decir, van a pensar en volver en febrero a las aulas con presencialidad, pero teniendo siempre abierta la posibilidad o la alternativa de volver a utilizar Zoom, Meet o las diferentes plataformas si es que la cuestión sanitaria así lo requiere. Cuatro títulos, repaso informativo de la semana, como siempre en la plataforma Onlar TV.